Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rebel Music Radio MX. En esta ocasión tengo una entrevista muy distinta a las que hemos manejado últimamente con artistas. Ahora vamos a hablar con un licenciado especialista en comportamientos humanos y demás. Voy a presentar a mi amiguísimo, el licenciado Gallo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué dices? Aquí presente, haciéndote unas cuestiones que mucha gente pues a veces no entiende o sí entiende, pero no hay una, digamos algo oficial que lo asegure o que lo maneje de alguna manera teórica, ¿sí? Bueno, ahí te va. La cuestión es esta, en la música popular mexicana en general o la música que hoy se conoce como regional mexicana, ha habido diferentes tipos y estilos musicales al paso del tiempo. Supongo que cuando eras chico sonaba mucho bandas como Banda El Recodo, Banda Machos, Banda Maguey, ese tipo la escuchabas en las calles, ¿no? Aunque meramente tú no lo escucharas directamente o si lo escucharas, se escuchaba en todos lados, debo de suponer, ¿sí? Entonces, hay una diferencia de la música que se hacía anteriormente a la música que se hace actualmente. El tipo de letras, el tipo de música, el tipo de arreglos, el tipo de vestimenta, el tipo de contexto cultural general, que en aquel tiempo predominaba más el baile. Supongo yo que era el punto directo era provocar bailes, provocar ventas de discos, etc. Ahora se ha tergiversado mucho la música regional mexicana. No sé qué tanto impacto veas tú ante la gente, ya ante el público general, ¿qué diferencia hay anteriormente de comportamiento al de hoy, de la juventud? Pues, primero que nada, agradecerte, mi Diego, por invitarnos otra vez aquí a este proyecto de Rebel. Rebel, me encanta estar aquí otra vez contigo porque podemos hablar de temas que incluso podrían ser un poquito diferentes o muy diferentes, o comúnmente se maneja, pero creemos que puede ser una crítica tanto constructiva como destructiva, que a mí me vale madre verificar a la gente, ¿no? Pues, mira, yo creo que desde mi perspectiva yo he visto como cambios culturales muy fuertes en lo que es la música tradicional mexicana, ¿sabes? Sobre todo aquí en el estado es muy notorio, se dice mucho que aquí en la ciudad, pues, Guadalajara es un filtrote, ¿no?, para la música. Si pegas en Guadalajara vas a pegar en todas las regiones, si no pegas en Guadalajara, pues mejor vete olvidando de tu proyecto, ¿no? Y debido a que es una casa que se supone demasiado cultural, una ciudad donde se da mucho la propuesta de cultura, tanto música, literatura, teatro, pero que últimamente hemos estado viendo que, pues, ha habido zonas, no sé, desde antes de pandemia, nos tocó a mi Diego, muchos teatros cerraron en el centro de la ciudad. Los lugares donde esto que comentabas de los bailes, pues ya no hay lugares de bailes, todavía a uno le tocó ir a conocer incluso bandas o gente que iba empezando en la música, ¿no? Anteriormente yo creo que también había más oportunidades a los que de verdad sabían tocar música. Me gustaría como dividirlo en tres partes, el concepto, si lo queremos ver de forma cronológica. Yo recuerdo la música cuando yo estaba chico, lo que escuchaba más bien en casa era música más antigua, ¿sabes? Esa música mexicana, pero tradicional, ¿no? Mariachi, ya sabes, aquí en Guadalajara hay una música muy famosa que se llama Fórmula Melódica, ¿no? Y por eso yo amanecía y adormecía acá en la casa de mi abuela, ¿no? Y eran música de tríos, música de mariachi. Poquito se empezaba a introducir esta banda con el señor Antonio Aguilar y se le daba cabida a toda esta cuestión como de música popular mexicana. Ya después recuerdo que por ahí de los ochentas, noventas, hubo un boom machín de música banda, pero muchísimo. Y sí, pues obviamente era como un contexto comercial diferente, ¿no? Eran discos, cassettes, bailes, y vámonos a los bailes y presentaciones en vivo. Y como que era como todo un show, más bien como todo un espectáculo en vivo lo que se buscaba. Exacto, sí. Ahí es donde yo creo que es el primer rompimiento en esta cuestión, porque como los shows eran en vivos, a los músicos se les exigía mucho más, pues. Exacto. Porque uno te escuchaba en la radio, te escuchaba en tu cassette, en tu disco, y decías, ah, qué perro canta este desgraciado. Y luego te tocabas con dos, tres sorpresas de que por lo tanto no cantaban así. En la actualidad, no se diga, ¿no? Si no tienes un pinto, adiós a tu concierto, ¿no? Sí, como que ahorita ya se agravó, ¿no? Ya se hizo, ya ahora sí, digamos, antes hacían dos, tres tomas y quedaba bien. Ahora ya no. Y ahora eso se ve reflejado en vivo. Claro, claro, claro. Yo creo que, mira, ahí yo más bien lo que creo es a qué nosotros como población estamos acostumbrados, cabrón, que nos vendan como un producto, como consumidores. Creo que ahorita en esta pinche sociedad del consumo, en México estamos bien ignorantes sobre lo que consumimos, cabrón, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo. Anteriormente exigías que el cantante supiera cantar para poderle dar un espacio, un lugar, o incluso tocarlo en la radio, ¿no? Ahorita, como tú dices, es más bien como labor ya de estudio, de meterle ahí unos efectos y todo. Pero entonces es cuando yo me pregunto, entonces, ¿quién daos quieres un artista, cabrón? Mejor que creas un androide que cree efectos de voz y, pues no sé, algo así como, quiero darte un contexto como que viene abierto, como un poco lo que hizo Gorilas, ¿no? Ándale, que el bato mejor ahí te meto en unos performance y chingones de tangos y te pongo la musiquita. Un proyecto a tu gusto. Exactamente, pero no creo que a eso, al menos quiero considerar lo que la gente que le gusta la música banda, no creo que para eso quieren llevar la música tradicional. No. Lo que se busca, como siempre, es como ver en vivo al grupo y ver en vivo el, como dices, antes era un espectáculo. Antes había coreografías. Te voy a hablar, por ejemplo, banda cuisillos, banda, tecno bandas como Mister Juniors y banda móvil y de ese estilo que traían. Las vestimentas, cambando macho. Exacto, exacto. Los vestimentos. Como un concepto general, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, estaba sano todo eso. O sea, era una, como te digo, la proyección era para venta de discos por parte de la disquera y de ellos eran los conciertos. Pero te estoy hablando de conciertos grandes, que actualmente ya ahora son diferentes, pero como que muy manchados en precios. Antes existía el camino y cobraban 30 o 40 pesos. Ahora ya tocan en el Telmex y están hablando de 1,500 para arriba. O sea, ya no es música, para mí, no es música popular. Popular es el pueblo, accesible. Ahora, en cuestión de cambio de comportamiento de las personas, imagínate si se hubiera mantenido una esencia en el radio, que se hubieran mantenido temerarios los, los buquis, no sé, música romántica. ¿Tú en ese tiempo viste comportamientos distintos a los de hoy? O sea, como que es... Uf, muchísimo, ¿sabes? De hecho, yo creo que ahí... Mira, el mexicano, si te fijas cuando, hablando de estos temas, de que les comento de los artistas con los que yo crecí, que me tocó Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Miguel Álvarez Mejía, Juan Gabriel, Lola Beltrán, gente vieja, pues, ¿no? De mariachi, todo ese rollo. El pensamiento o la forma en que actuaba la persona cuando escuchábamos a música, y creo que yo también por algo a veces tiendo a ser muy así, tiende a ser gente muy nostálgica, muy sufrida, muy... Era este mexicano del, ay, güey, cómo me duele, hijo de la chica, quererlo, pero... Sí. Pero no era gente muy sufrida, cabrón. Después viene esta cuestión del galán, ¿no? Cuando ya los temerá, esto, este rollo, como de querer salir a... A querer galanear toda esta pincha actitud del cine de las mujeres de los 60, 70, 70, ¿sabes? Se ve como concluido ahí, los hijos de esos vatos, pues, son como morrillos bien dandis, ¿no? Y ya es cuando quieren aventar ahí como que la poesía, pero pues muy a mi estilo, ¿no? Soy de barrio, cabrón, pero pues también tengo mis sentimientos y expresarlos a través de mi música de esta forma, ¿sabes? O sea, vuelve a ser una forma de manifestación positiva, cabrón, hacia eso. Pero actualmente toda la música que al menos yo he visto que está sonando, y eso es algo que también he visto muy a... Alberto ya se puede decir en la radio antes, no, que es una grosería chingada canción y no te la vetaban. No, ni siquiera la... Ahorita ya nomás medio la mochan y pierde incluso sentido la canción, pero más que nada la cultura a la que se está reflejando todo ese pedo, por eso es el hecho de andar de malandín, güey, andar de cabrón, andar de... De que a mí todo el mundo me la pele, yo soy Juan Camané, y tirar balazos y... Pero la amo, ¿no? Y si al lado de las mujeres esta cuestión de que pues yo no ocupo a ningún hijo de la chingada y... Casi casi nomás ocupo una insinuación de digital y que yo no soy madre de los hombres, ¿no? O sea, se perdió todo ese concepto de romanticismo y ese contexto de juntarte como ser humano es como que cada vez más... Aléjate de mí, dame mi espacio y yo mi música y yo mis cosas, ¿no? Y si no, pues te mato, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión cultural. Si te fijas ahorita lo que estás hablando, que ya todo está, digamos, polarizado de lado a lado. Sí, 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 claro. O solo o con pareja. O me quieres o te mato. Así ya todo bien drástico. Esto influye, o sea, la música que escuchas, siempre yo lo he manejado así. Para mí, pensamiento siempre influye en una sociedad y en una persona cuando no hay ciertos cimientos de la persona que tenga seguridad de sí misma o que sea más influenciable que los demás. Y desgraciadamente, cuando una música llega a nivel masivo, pues ahí está ahorita lo de Bebito Fiu Fiu y todo, y toda la gente cantándolo y no sabe, esa canción era para un expresidente o algo así. Era una carrilla, era una carrilla, porque le estaban datos de Perú, ¿no? Entonces algo así. Compañero, señor. Sí, tú como estudiado, digamos, así y también como ciudadano normal, ¿qué opinión te merece ese cambio tan drástico de los noventas a los dos miles y dos mil diez y dos miles veinte? O sea, te estamos hablando ya de tres, cuatro generaciones que ha pasado poco a poco gradualmente porque no fue de fregadazo, como que se fue dando este cambio gradualmente, pero en sí se le puede atribuir esto a la música general mexicana, o sea, a lo que se oye masivamente. Te estoy hablando porque no es lo mismo escuchar un grupo de rock a escuchar a la banda MS. La banda MS la oyes donde quiera, y el otro lo esconden más, ¿sí? A lo que voy es que... No, en México, pues, obviamente en México tú lo sabes y yo lo sé, güey, pues, si acaso existe uno o dos programas, programas, ni siquiera cadena de radio, uno o dos programas de música de reggae, de música electrónica, y si acaso existe una estación nada más que toca música de rock. Todo lo demás es música pobo, tradicional mexicana, pero desgraciadamente siempre repiten lo mismo, y lo mismo de propuestas nuevas. Es esta cuestión del consumo, yo creo, mi Diego, que nos ha llevado a estar en esta portería de revuelta tanto ideológica como musical, y creo que también aplica a todos los géneros. También he visto, hay cositas que todavía se rescatan en el rock o en el reggae nuevo, pero van por la misma tendencia, ¿sabes? Ahí es cuando decimos, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí, no? Eso sí fue como, yo pienso que del 2000 para acá fue un cabrón que pasó con la música, ¿no? Incluso el 2010 ya fue cuando yo ya dije, a ver, güey, me estoy perdiendo, me estoy haciendo muy oldies para escuchar música, pero pues no. Exactamente, ahí hay un parteaguas, ya del 2010 para acá se notó más, los mismos grupos dejaron de grabar, dejaron de, es más, hay unos que apenas se están grabando otra vez, y por lo mismo, como que todo es una cadenita que se fue arrastrando, de la etapa de los 2000 es que empezó la piratería fuerte y todo esto con los CDs, como que las disqueras los fueron ninguneando y desechando, ya no les fueron sirviendo tanto como antes, porque ya no, ya no generaba lo mismo que antes, y esto mismo orilló, como que esta fue una vertiente para darle espacio a otras cosas, a otros géneros, cuando empezó a salir lo del corrido mega alterado y no sé qué tantas cosas, como que fue. Esa madre yo creo que es como la versión extrema de esos cambios, mi Diego, yo pienso que ese cambio, ¿sabes dónde? Empezó a valer madre, güey, que después lo quisieron comercializar como algo bien barato, en donde esta música era accesible o popular para la gente, volvió música exclusiva, ¿cómo vimos esa exclusividad de esa música? Con conciertos que ya no eran de 200 baros, sino de 1500 malapeda, con que el pinche disco ya sale bien caro y mejor déjamelo, compro pirata, porque normalmente eso cuesta 5% menos que lo que me lo quieren vender original, pero también tenemos una cuestión de la que yo creo que también los mismos músicos o la gente que siga a la música, y tú lo sabes que eso es cíclico y repetitivo, se dejan tragar, güey, por una industria que te aparenta ser un tipo de artista, ¿no? Y es cuando vienen estos pinches superproducciones, ¿no? De pinches telenovelas de 10 minutos antes de la canción. Un manchado, ¿te fijas? ¿Te fijas cómo lo que estás ahorita diciendo? Un video de Temerarios anteriormente nada más era en una tocada, en un musical y eso, y de repente aparece este tipo de grupos ya distintos, con una producción arriba de un edificio en Los Ángeles, con helicópteros, con camionetas, queda notar esto como mucha opulencia y a la gente la hace, la hace como creer que está en esa realidad. Y aparte que esa realidad nada más se consume con un solo modo de trabajo, ¿sí? No distinto. Y muchas de las personas que consumen esto como que también son como cíclicos, como que ya pasa eso, pasa bien rápido, ese grupo de moda y luego sigue otro y otro y otro y no les importa, ¿sí te fijas? O sea, no tienen ni siquiera un apego a algún grupo. No, pues es que les repiten la fórmula a final de cuentas, ¿no? Qué diferencia es que me toque, me minte la sierra, me minte el llano, ¿no? Tocan igual, cabrón. Son el mismo pinche autotuno más con diferente tipo de voz. A final de cuentas, esa música, ese tipo de música, incluso yo creo, te hace reventar un sentido de pertenencia, cabrón. Porque antes uno se sentía, y no lo quiero ver desde este lado divisorio, ¿no? Sino en este lado de sentido, cabrón. Tú antes escuchabas un pinche de música de banda, pues dices, ah, esto es de pedos, esto es para festejar, esto es para estar feliz. O sea, tenías una categorización de la cual yo creo que el ser humano todavía no podemos prescindir de categorizar cosas. Pero si ahorita toda la música te la meten, te la meten enfocada a una sola cosa, ya sea de que si vas a ser músico exitoso, vas a tener viejas, dinero, y andar con los mañosos. Es una mera ría. Ese es así como el enfoque de los mexicanos. O si tienes un boom que es global, que en redes se hizo, y que, boom, dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Como el fiu-fiu, pero luego lo que es contextualidad, y ahí hay preguntas, ¿qué carne? Entonces, ¿por qué salió esa pendejada? Y no tiene ni la menor pinche idea de qué pasa, güey. Ahorita a la gente le interesa saber cada vez menos qué pedo con lo que le está pasando. Nomás dame algo que yo me siento identificado, lo siento a gusto en ese momento con lo que estoy sintiendo emocionalmente, y todo lo demás no me importa, güey. Sí, como con lo que decimos hace rato, es momentáneo todo, ¿no? Como desechable, vamos. Entonces, en el momento justo lo consumes, se acabó ese momento, y ya a lo que sigue. Pero para eso estamos hablando que son agrupaciones que tienen años trabajando. Entonces les llega un éxito así de esos, y ya pasó, ¿y qué va a pasar con ese grupo? O cambia de, se va actualizando ahora con lo de los corridos tumbados y todo esto. No creo, no le veo mucho. Güey, pero es que al final de cuentas, ay cabrones, creo que llega un punto donde, pues ahí puedes tumbar egos bien cabrones de artistas, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu ética como artista, sabe? ¿Dónde está tu propuesta también, no? ¿Qué dignidad, tu propuesta? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Eres un estuche desechable más. O sea, otro cabrón que llega a una puta industria, te dice, te vas a vestir así, vas a tocar esto, vas a cantar así, ya. Bravo, fuiste exitoso y ya chingada tu madre, ya no me sirve eso. Eso es. ¿Eres eso? O sea, eso yo no lo puedo llamar un artista, vamos a ver. Eres un molde. Ahí hay un ejemplo de, digamos, de eso, pero ellos se han mantenido siempre como en su línea, nunca. Los Tigres del Norte, por ejemplo, jamás. Estás hablando de gente que ya tiene colmillote en esa madre. Ajá, pero si hubiera sido otra agrupación, si lo hacen, si cambian. O sea, tienen su meta bien fija. Nosotros somos esto, 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 esto. En su tiempo se les criticó mucho con sus corridos que cantaban al principio, pero ya después esos corridos ya no son nada comparación de lo de ahorita. O sea, los corridos antiguos tradicionales son otra cosa, son historias reales. Son historias narradas. Y son historias que, que a final de cuentas tienen un contexto para dejar como algo positivo al final de, a ver, le pasó esto por eso, tú no lo hagas. Y acá es al revés, ya la música actual está diferente. O sea, es de recio pariente, llámonos con todo, ¿verdad? Sí, y al consumo y al, no sé, no tiene un, empieza la canción y ya está hablando de, toda la canción va a hablar de eso, pues. No tiene un comienzo ni un final, vamos. Todo el mundo, las nuevas, todo el mundo te odia, todo el mundo te, te ve mal, todo el mundo, pero tú eres el mero chido y bla, bla, bla. Entonces, ¿en qué punto se dio ese, ese cambio de, de la música mexicana? Yo creo en el momento, mira, yo creo que sí fue un proceso, un proceso fue, por así como por ahí dirían conspiranoicos, cabrón, esta madre fue planeada. No, no creas que... Cierto o no, cierto o no. No, 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 no quiero... No fue así de que, ay, mira, llegó un pendejo esquincle con sus pinches corridos alterados a decirnos pendejadas y jaltes, famoso, no mames. Ese cabrón había llegado siete años atrás, güey, le habían dado una patada en el culo en todos lados. Dios lo sabemos. Tres años atrás, morro, ya referiéndome a toda la bola de cabrones que están iguales. Los más famosos es el patan del cano por estar abriendo el hocico. Con la gente que trae, trae escuela, cabrón, trae familia por encima, ¿no? Cerca del, de lo que es el género de música. Pero lo que más me impresiona, güey, deja de, de que si te manejaron, deja de que si estás en tu puta realidad aparte. El punto es que se les dan los medios, güey, que vienen siendo la economía. Y estos pendejos sienten que tienen la razón, cabrón. Y, ¿sabes? Por primera pinche vez en mi vida, güey, nunca había visto ese punto. Es que, güey, yo también cuando estaba morro, recuerdo, güey, incluso compas, güey, decíamos, güey, ¿te acuerdas cuando éramos morros? Qué vergas nos sentíamos, güey. Y que yo, que la chingada y mi música y yo, sí, 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 sí. Pero dentro de esa realidad, güey, nosotros también nos planteábamos como esa pinche durita, ¿no? De que, ay, güey, no la estaré cagando. Y a veces veía situaciones medio cabras y decías, ay, güey, creo que sí la estoy cagando, ¿no? Y luego, como que eran rebeldías momentáneas, ¿no? Ey, nomás sea tu berrinche, güey. No, era ahorita que te mato y que esto, güey. No, ahorita los morros se la creen en serio, güey. Ya se la creen. Se la creen, que matan cabrones por sus putras ideas pendejas, güey. Y no se dan cuenta de esa idea pendeja hasta que no están diez pinche años retacados en la cárcel, güey. O cuando ya no le mataron a alguien o le escutaron a alguien, güey, afuera de su casa, güey. O sea, el ser humano ya tiene que ir a cuestiones más extremas, güey, para que nos demos cuenta en dónde están nuestros verdaderos errores. Debido a que hubo toda una pinche cultura planificada para llevarnos a ese punto extremo, güey. Pero ahora, fíjate, ahora nos vamos a otro contexto de la historia, platicando con amigos de bandas viejas y todo eso, banda maguey, gente de antes. Ahora platican que en sus conciertos llegan los hijos o gente, digamos, entre unos 20 años más o menos, que se saben sus canciones. Pero ahí fue por educación de los papás, porque cuando estaban más chicos así, los papás los escuchaban y estaban sonando la música y todo. Y esa generación que creció así como empapada todavía con lo, cobijada con lo de los papás y todo ese rollo, buquis, temerarios, machos, maguey, el recodo Banda Limón de antes y todo ese rollo. Como que traen otro chip mental. No, no es por hacer un, un, una división, pero sí lo es así. O sea, traen otro, otro pensamiento de, en visión, o sea, están también con más apertura a más música. A ese tipo de personas les puedes poner, no sé, a, a Caifanes o algo así popular también, pero de otro género. Y como si nada, lo, lo, lo asimilan. Y, y el otro tipo no. Pues te vuelves más, más, se vuelves más selectivos o digamos que esta industria, güey, del multiverso, güey, si eres medio blandillo, güey. Si eres medio, muy abierto, güey, pues te puedes volver loco, cabrón, porque es infinito, ¿no? Esta cuestión del internet, güey, toda esta cuestión de accesar a un chingo de cosas, güey, te vuelve infinito, ¿no? Un problema de, 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 de posibilidades, ¿no? Pero también da este factor de la selectividad, de que solo eso, cabrón, solo eso. Y pues, cabrón, que no lo notas porque está pendejo, güey. Es que pasa a las redes sociales. Las redes sociales, güey, buscas en tu pinche buscador, no sé, güey, croquetes para el perro, güey. Porque tu perro se le acaban los croquetes. Si quieres ver dónde venden croquetes, güey. Ahora tú tienes anuncios de croquetas de pedigrí, güey, chingándote, güey. De, de, de todos lados, ¿verdad? Este, no sé, güey, me caí, quiero una pinca pomada, una pomada pa'l chingadazo, güey. Ahora tú ya tienes pomadas pa'l chingadazo ahí, güey, ¿no? A, güey, cualquier cosa que tengas tú un buscador, güey, te empieza a llegar publicidad de todo el pedo. Entonces, lo que te estoy diciendo, güey, es que este sistema se adapta a cosas que tú crees que ocupas en un momento, pero llega esa brecha donde las dos cosas tocan y ya nada más te hacen que sigas una sola línea, porque eso es lo que únicamente tú necesitas, ¿sabes? ¿Sabes? Exactamente. Y pierdes la diversificación de lo demás. Exactamente lo que pasa con la música, güey. Te veas al buscador de YouTube, pones un puto género y luego te da puras pinches canciones de ese cabrón género, güey. Y fíjate que... Y puras del mismo estilito y de ahí no sales, güey. ¿Qué diferencia antes a lo físico? Fíjate. Ahorita que lo dijiste de esa manera, ahorita YouTube pones algo y... ¿Te ocupas ponerle bien específicamente exactamente el grupo de la canción para que te salga? Antes te podías ir a una disquera, te metías, veías lo que había ahí, cassette, discos, LP, lo que sea, escogías tú. Tú sabías si lo que había baratos, había caros, tú sabrías lo que comprar. De cierto modo es lo que había, pero tú lo podías escoger. Ahora con esto de YouTube, aunque pongas un tema de lo que te digo de alguien en específico, se termina ese tema y ya te pusieron otro, el que ellos quisieron, o el comercial que quisieron, del grupo que quisieron y así. Entonces, de cierta manera están ahí, tan, 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 como encima de... Sí, sí, sí. De ti, consúmelo, consúmelo, consúmelo. Y hay gente... Antes era como que la culpa, güey, todavía tienes esta cuestión de la reflexión o la culpa de ¿Para qué compro esta madre, güey? Está re feo, ¿verdad? Para otra vez no los compro. O te esperabas escucharlo en el radio y decías, ¡Ay, güey, qué enverde son esos güeyes! Ahí estabas, ¿no? Tenías otra... Era otro método, güey, de manipulación. Ahí estabas pendiente a ver quién era, güey. Ahorita no, ahorita es un... Ahorita en vez de ser un método de manipulación de seductor, güey, de que vean, mira, esta madre está chida y todo, ahorita es bien hostigoso, güey. Los medios, güey, a pesar de que no se den cuenta, la gente, güey, se te hostigan, güey. Son bien invasivos, güey. Esto, esto, cómpralo. Como tú dices, güey, en un momento porque en el comercial hay otra persona la canción que ellos quisieron, el anuncio que ellos quisieron. A lo que tú has tecleado, pues ellos van a decir, ¡Evo, tienes que comprar esto! ¿Cómo no? Agotan todas las posibilidades para poderte, este, manipular o poderte poner en un contexto en donde digas, no, güey, pues nada más hay eso. Pues eso. Y eso, es invasivo. Consumo general. Entonces, ha habido como diferentes etapas de degradación en la música o de, digamos, pues cambios para manejarlo de manera más decente porque, pues hay también como que cosas que proponen a veces cosas bien y, pero dentro de mucho que también no le gusta a la gente y eso. Pero en general, yo pienso que las personas pueden decidir que sí, que no consumir dentro de lo que está a su alcance. Y como te decía hace rato, también es bueno que uno como papá, uno como educador de alguien de enseñar y guiarlos por caminos que sean más, algo mejor para una sociedad en general. Porque al final de cuentas es lo que vas a dejar hacia el futuro, tu comportamiento como ser humano, tu comportamiento con tus vecinos, con tu familia, con tu entorno en general. Que no se ve influenciado por la mala, por el mal manejo en general de los medios, lo que te quieren imponer, ¿sí? Pero pues... Yo creo que el temor de los papás, güey, que estamos en esta generación, güey, y es una persona más cabrona, güey, que los papás que tenían antes dicen no quedar como pendejo, güey, pero es algo que nos tenemos que tumbar el rollo, ¿sabes? Entonces, al ser humano nos desarrollamos de forma diferente. Trata de dar las mejores herramientas que te den a tu posibilidad, a los machos, bueno, solo a tus hijos, a los niños, a los niños, a los del barrio, a todo mundo, ¿no? El sape que no esté a mal momento, ¿no? Cuando te he estado con una intención, güey. Sí. De morrio, darle el rollo y tumbeselos. Como, digamos... El consejito, ¿no? Los consejos, o también como la convivencia antigua que se hacía en las... Que salen las películas de las vecindades oyendo a la sonora dinamita, oyendo... O sea, era un ambiente diferente que se ve reflejado en una sociedad. Que tenía un sentido de pertenencia. Exactamente. O sea, eso es lo que nos salvaba de irnos al carajo. Igualmente, a pesar de toda esta invasión de publicidad y de consumismo, güey, es un sentido de pertenencia, güey. Y nosotros no buscamos un pinche sentido de pertenencia, un pedo donde mi hijo le agarra cariño al cabrón que está allá, y el cabrón que está allá agarre cariño a mi hijo, en cuestión de que se conozcan, güey, que convivan y sepan quiénes son y se tolere. Vamos a valer madre como sociedad, porque vivimos en bola, güey, somos gregarios, cariño. Exacto. Como decía el señor de la combi, es como decía la palabra que era un... Como diciendo que la forma de convivir en grupo, pues. O sea, hay que buscar esa armonía general. Esa armonía. Claro, ese sentido de pertenencia creo que el mexicano lo tenía muy claro. Y lo que no me cabe, güey, todavía creo que hasta voy a hacer una pinche tesis de eso, mi Diego, es cómo es que la cultura mexicana, güey, y se vuelve una cuestión de cohesión, de unión, güey, en cualquier parte del mundo menos en su ciudad de otro país. Sí. Tú vas a... ¡Mexicano! ¡Eh, ya, ya! Un mexicano mexicano. Y un mexique a donde caigas, carnal. ¡Ah, calle! Y eres fraterno, cabrón. Y toda la gente te abre los brazos. Dicen, haces que esos güeyes son mintidos. Sí. No sé. Pero estás en tu rancho y vale madre, güey. Tú te estás cuidando al cabrón de enfrente, güey, ¿sabes? No, y ahora, ahora como las personas que vienen en el extranjero no quieren venir por la delincuencia y todo ese rollo, pero pues ya son, ya es hablar de otro tema. Pues ya vamos a cerrar este... Este podcast, como le dicen ahorita ya los chavos a estas entrevistas, pues con algo que te quieras despedirle, échale. Pues nada, señores, que no se dejen manipular esta información medio pendeja que nos están dando ahorita y tengan ese sentido de convivencia con su gente. Un ancha y ustedes saben que cuando estamos juntos en sociedad es cuando salen las cosas mejor. Ahí está. De esta manera nos vamos a despedir de este superlicenciado gallo y sus opiniones basadas en sus vivencias en general. En el desmadre nada más, señor. En la realidad, diría yo. Es correcto, es correcto. ¿Sí o no? Pues bueno. Sí, es. Pues ahí está. Pues muchas gracias, Lick. Ahí estamos próximamente. Gracias a ustedes, don Diego, y ojalá sigamos aquí colaborando en este nuevo proyecto de Rebel Records, que la verdad, la neta no le raje, señor, porque échale chingadazo. Ahí va. Y poco a poco voy a ir sacando más cosas que de lo que se ha vivido. Pero ahí poco a poco vamos a ir dándole a la gente anécdotas y experiencias. Pues ahí está Rebel Music Radio. Muchísimas gracias, licenciado Gallo. Nos vemos pronto.